Gracias, diputado Sabá. Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto. Gracias, señor presidente. El programa de gobierno de nuestra presidenta Michelle Bachelet definió como uno de los ejes estratégicos de su gestión la sentida demanda de disminuir las brechas de género que aún se mantienen en nuestro país. En efecto, aún hay grandes tareas pendientes en favor de la mujer. El pleno acceso de las mujeres a la educación secundaria y terciaria a aumentar su participación en el empleo formal y que éstas ganen lo mismo que sus padres varones terminar con el vergonzante porcentaje de mujeres que sufren violencia de género en algunas de sus manifestaciones física, psicológica, sexual o económica y elevar los índices de participación de las mujeres en distintas áreas de la vida pública constituyen enormes desafíos que nuestro gobierno ha decidido enfrentar de manera concreta y específica. El objeto de todas estas medidas no es otro que enfrentar, corregir y terminar con las inequidades existentes entre hombres y mujeres en nuestra sociedad desde muy antiguo. Desigualdades aberrantes y patrones culturales obsoletos que resultan absolutamente incompatibles con la meta común de esta patria para alcanzar el desarrollo y asegurar el respeto a la dignidad de todos y todas. Una tarea de tal magnitud no puede quedar entregada al azar o a la inercia social. Necesariamente debe asumirse dotando a todos los actores, al Estado y los ciudadanos, de las mayores competencias, herramientas y capacidades necesarias para poder asegurar que avancemos hacia la igualdad de género. Particular relevancia entonces tiene este gran paso que estamos dando hoy en esta Administración. crear dentro de la Administración del Estado un Ministerio de la Mujer concebido como un órgano público permanente de la más alta jerarquía, que conciba, planifique y ejecute políticas, planes y programas públicos, los cuales tengan como fin último el avanzar hacia la plena igualdad entre hombres y mujeres. Con la creación de este Ministerio de la Mujer generamos un gran hito en el largo camino iniciado en 1991. Cuando apenas volvimos a la democracia, implementamos una institucionalidad de género estable y legitimada, como fue el Servicio Nacional de la Mujer, que ante la sorpresa de todos, visibilizó e incluyó en la agenda pública el rol de la mujer ocultado en los años grises de la dictadura. No obstante, los avances de estos años, la labor que encomendamos a este nuevo ente público aún es titánica. De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano de 2010, aún hay importantes desafíos. Chile se encuentra por debajo de América Latina en materia de oportunidades de trabajo para la mujer. Y al mismo tiempo, las mujeres siguen siendo las principales, si no las únicas, responsables de las tareas domésticas. Ellas son más del 50% de la población, pero no están en los puestos de decisión. Las mujeres constituyen solo el 13% de los senadores, el 15% de los diputados y solo el 30% de los ministros. Junto con ello, hay situaciones que siguen siendo apremiantes, como la violencia contra las mujeres y derechos que no están asegurados, como el derecho de las mujeres a decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos. En las comunas que represento, San Bernardo y Calera de Tango, hemos debido enfrentar situaciones de femicidio, de violencia contra la mujer con resultado de muerte, en una tasa muy superior a la que muestran otras localidades o regiones del país. Frente a esto, y aprovecho de agradecer a la ministra del CERNAM su compromiso con esta tarea, el Servicio de la Mujer inauguró hace dos semanas una casa de acogida que brindará amparo y protección a nuestras mujeres y sus hijos, donde pueden permanecer hasta un año con todas sus necesidades de atención psicológica, jurídica, social, alimentación y viviendas cubiertas por esta política de Estado. Medidas como esta y desafíos como los que el Informe de Desarrollo Humano precedentemente citado establecen, serán sin duda las que deberán enfrentar el Ministerio que creamos esta mañana. En consecuencia, llamo a aprobar las modificaciones efectuadas por el Honorable Senado, a fin de que hoy podamos incluir, concluir el enorme esfuerzo legislativo de este año que está transformando para siempre la cara de este país en materia de integración y respeto a toda la sociedad chilena. Muchas gracias, señor Presidente. He dicho. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Carvajal.